. Termina la práctica 1 del Gran Premio de Brasil y el piloto mexicano Checo Pérez queda en primer lugar, en una vuelta impresionante que su compañero Max Verstappen no pudo superar. Checo Pérez está con todo para ganar el segundo lugar de campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Max Verstappen con problemas en el giro de su RB18 no pudo superar a Checo Pérez, terminando en tercer lugar. Charles Leclerc tampoco pudo con Checo Pérez terminando en segundo lugar, con una muy buena vuelta. Hamilton de Mercedes termina en quinto lugar mientras que Sainz terminó cuarto. Todo listo para la clasificación este viernes para la carrera sprint. ¿Ganará Checo Pérez el GP de Brasil? 升 ce rule? No, ahora sí. No, no. Nos